Para amarte Te soñé y el sudor me despertó Siento el fuego que me fue por dentro Cada vez que pienso en tu amor Siento el fuego que está consumiendo Mi mejor momento y digo no Porque ahorita ya no sé si el viento Sigue caminando en mi reloj Deseo hoy lo que nunca sucedió ¿Cómo dice? Mis manos beso a beso, paso a paso Te acercas a mí al parecer tíralo ya Se agita tu cuerpo, me ha mojado todo izquierdo Y otro despertar haciéndote el amor Deja de ser la que llega y se va Deja de ser mi verdugo quizás Deja de ser la chadrona de amor La tarea, perfume de fuego Juntado en mi cama Quiero escapar de mis sueños y seguir Quiero escapar de tu brazo mujer Quiero escapar y no puedo Ni quiero ser libre Se me hace imposible vivir Y sin tus besos Y pienso Y suforo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Sucedió Me he enamorado De Ibagué Beso a beso Dame muchos besos más Que te quiero amar Ya me sentirá amor Ese deseo intenso Y así mi sueño se convierta en realidad Beso a beso Ay mami Dame muchos besos más Que te quiero amar Porque tú no dejas que bese tu boca Tu rica boca Que me gusta saborear Beso a beso Dame muchos besos más Que te quiero amar Besarte beso a besito Despacito te beso Y yo confieso Que no te dejo de amar ¡Ey! Beso a beso Beso a beso Sí, sí Beso a beso Ay solo para mí Beso a beso Dame muchos besos Solo te quiero a mí Beso a beso Pero me siento lo que quiero Beso a beso Y tú no me besas me muero Beso a beso Dame muchos besos Solo te quiero a mí Beso a beso Suave y sin prisa Beso a beso A mí me gustan tus caricias Beso a beso Dame muchos besos Solo te quiero a mí Beso a beso Quiero besarte con calma Beso a beso Quiero llevarte en el alma Beso a beso Dame muchos besos Ay besame, 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 besame a mí Solo besito para mí, sí Solo besito que me das Y a mi suerte no me canso Y siento para cada día que vamos a Beso a beso 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 Beso a beso